¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien? Vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Super Cap. En fin, me lo dame para la voz, que estoy un poquito resfriado, que me levanto un poco resfriado, pero no pasa nada. En fin, resumen del capítulo número 6. Tristeza, es que no tengo más que decir lo que tristeza. La pobre Koguma, la pobre Koguma se enfermó, tantas ganas la pobre tenía de ir a la excursión de con Fervito y en plan de ¡Noooo! Pero bueno, también por lo que me enteré, se han cortado cosas del capítulo. Por ejemplo, supuestamente el viaje de Koguma que hace, porque cuando está enferma se queda en casa, no va a la excursión. Pero se recupera, así que va a ir al... No, tenían que ir a excursión en moto. ¿Qué pasa? Que como va a ir tan rápido Koguma, porque va a llegar antes que el bus, obviamente. Le dice que... Le dice Reiko de que se vaya a dar un poquito, a explorar un poco algunas zonas, ya que va a llegar antes que nosotros y no se dan nada que hacer. En fin, ¿qué pasa? Pues nada. Koguma se pone a visitar zonas y tal, y bastante bien. ¡Es que estamos solitos! ¡Es que estamos solitos! En fin, que hay una zona en una parte del capítulo que no transmiten, que no lo han animado, porque supuestamente en la historia, en el manga, hay una parte en la que Koguma se encuentra con un chico, el cual tiene un problema con la rueda, que se le ha metido un clavo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en fin, que Koguma decide ayudarlo y tal, y pues el cabrón quiere seducir a Koguma. Lo cual, hijo de puta, se merecía lo que debía. Y pues nada, Koguma le dice que no, encima le quiere forcejear para llevarse a Koguma, lo cual todavía peor. Y pues nada, al final Koguma le pegó una patada en la espinilla y se va. Y le dice... No me da igual que me haya sintado cortejeado o no, que ya por sí es mala educación. Sino que lo que no acepta Koguma es que haya hablado mal de los Super Cup. Lo cual es lo que más le cabrea a Koguma. Y eso es lo que le hizo cabrear y tal. Y yo en plan de... Jódete, cabrón. A Koguma ni se la toca, cabrón. No se la toques que te revienta. Encima te querías llevártela a la fuerza, hijo de puta. En fin. Dan cuerda esa parte y supuestamente en el baño y las aguas tan males es cuando Koguma le encuentra lo que pasó con ese chico. Bastante bueno, la verdad. Pero bueno, quitando eso, fue un capítulo bastante bonito, la verdad. Koguma yendo en carretera, visitando todo, muy feliz. Y al final me encanta cuando llega a la par que sus compañeros en moto. Y sus compañeros dicen, hola, pero que hace aquí ella, guau. Están flipando. Y Reiko es la primera en salir para decirle, okairi. Y ya está. Bastante bonito. Luego destruye la bronca del sensei, pero no pasa nada. Al final, uno, el sensei era duro, pero la sensei era más amable, diciendo, bueno, al menos no pasa nada malo. Nice. Después deciden ir por la carretera y tal, que quería ir Reiko. Y al final, pues nada. Van de aventuras ahí con Reiko, que también se había llevado su casco. Y ya está. Muy bonito el capítulo, me gustó. A ver, capítulo número 7. Color del cielo de verano. Ni azul claro. No tiene la opción buena, ahora lo veremos. La temporada era a principios de otoño y la escuela tenía un calor misterioso frente al festival escolar. En Iguashi, trabaja para prepararse para el festival escolar. Perdón. Koguma y Reiko pasan por una tienda de motocicletas para prepararse para el invierno. De nabos con esa vértebra de lado. Pausa para almorzar. Como es de costumbre, las dos salen a almorzar y se meten en un lío. Oh, fuck. Porque eso no es de costumbre, hay que se metan en un lío. Pero bueno, vale. Si lo dicen que es de costumbre, pues vale, hagamos caso. Vale, ha repetido. Fuck. A ver, que no está el capítulo. Tengo miedo cuando he dicho eso de que se meten en un lío. Tengo miedo, eh. Ay, 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 papito. Ay, 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 papito. Vale, a ver, veamos. Tenemos aquí a Koguma ahí. Con su chaquetita. Ay, qué linda. Luego vamos a ver a Reiko y una chica desconocida. Ay, estoy desconfiada, mira, pero ¿de quién eres tú? Qué linda. Ahora hablando con esa chica misteriosa. No sé, a Koguma que se ha metido una carreta detrás. Una carretilla. Bastante rico, la verdad. Perdón, Koguma, este Reiko. Koguma se ha metido en una especie de caja mejor. Como una especie de reposoespaldas. Bastante bien. Luego, imagino que esta es una Sensei. No sé qué está haciendo Koguma, pero este... Cobando la mano a Sensei, puede ser. Mira, ahí Reiko y Koguma ahí tomando leche tranquilitas. Bueno, el café. Y la chica Shi, que creo que se llama Shi. Y a la Felidi, las dos en plan de... Qué incómodo es esto. ¡Mira, qué feliz! Linduras por todos lados, por favor. Ay, mira, qué mona. No sé, como que es la camarera o algo así. No sé, tiene el tapete esto de lo de que sirven en los bares y llevan ahí las cosas, las bebidas y tal. Tiene pinta, no sé. Mira, Koguma. Mira a la otra chica. Qué lindas. A ver. Demasiada lindura, por favor. Llámete. A ver, ¿cómo se llama el capítulo? Que tiene buena pinta. Con esas imágenes ya tiene buena pinta. La chica de la Summer Sky, Aqua. ¡Uuuh! ¡Dare, dare! Mira, qué linda. ¿Quién será esa misteriosa chica? ¡Chan, chan, chan, chan! Dios, qué ganas. Se viene lo mejor. Un momento en tojar, no lo es. Pero Reiko y... Y Koguma, cuando el regaño sensei se sonríen, qué lindas. ¡Ay! ¡Es verdad! Koguma con coletitas. ¡Con coletitas! ¡Re linda, coño! ¡Re linda! Los pasé por el Discord, creo, todas las imágenes. No sé si están aquí todas. Los pasé varias imágenes por Discord. Las tenéis en Discord. ¡Koguma! ¡Re linda! Perdón. En fin. Pues... Veremos qué va a pasar el capítulo de mañana. Es que qué ganas de saber quién es esa chica y... ¿Qué va a pasar? ¡Ay! Muchas ganas. Hay muchas ganas. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y Ale. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!